Es la divina, te llevaré a un lugar Baby, bailemos en la oscuridad Sé que no aguantas las ganas de tocar Créeme que entiendo toda esa velocidad Pero es que hoy nadie me puede parar Hay reglas en el juego y tú solo puedes mirar Puedo sentir tus ganas de sentirme, oh, oh Pero lamento decirte, esta noche no se te hará Baby, yo vine a divertirme, tomarme un trago y bailar Tú vuelves loco cuando te toco y te agarro por el cuello Sé que me deseas, veo que te provoco Sé que mi movimiento cadena te trae loco Pégate pasito, suave, suavecito Ya te veo entrando en calorcito Pero no te hagas ilusiones, yo no te necesito Solo quería hablar un ratito Baby, bailemos en la oscuridad Sé que no aguantas las ganas de tocar Créeme que entiendo toda esa velocidad Pero es que hoy nadie me puede parar Hoy no, estoy buscando amor No quiero compromisos, así que no te me ilusiones Ya me cansé de excusas, chocolates y flores Para enredarme con eso, tratar de enamorarme Entendí que no es tan fácil, no soy la misma yo Y ahora soy la que decide cómo es que voy a tratarte Sé que solo bailando, tengo el poder de paralizarte Me vuelven loco cuando te toco Te agarro por el cuello, sé que me deseas, veo que te provoco Sé que mi movimiento cadena te trae loco Te veo hipnotizado, bailando aquí a mi lado Y sé que te tengo enamorado Recuerda lo que había dicho No estoy buscando amor, solo quería bailar un ratito Baby, bailemos en la oscuridad Sé que no aguantas las ganas de tocar Baby, bailemos, bailemos, bailemos en la oscuridad Pero es que no aguantas las ganas de tocar También soy final También soy final Gracias por ver el video